Esta canoa no anda, yo no sé por qué será, están viendo que está barada, que están con la nevera. Están viendo que está barada, que están con la nevera. A los cañó a esta barada, que están con la nevera. A los cañó a caminar, a los cañó a caminar. A los cañó a caminar, llévame de paradero, llévame de paradero. Yo te ayudo a ti, doña, yo te ayudo a mí, doña. Ándale, te va a robar, ándale, te va a robar. Vivo para ti, doña, vivo para ti, doña. Vivo para ti, doña, vivo para ti, doña. Vivo para ti, doña, esta canoa no anda, no sé por qué será, están viendo que está barada, que están con la nevera. Vivo para ti, doña, vivo para ti, doña. Llevame de paradero, vema, ven, me Jesucristo. Vivo para ti, doña, vivo para ti, doña, vamos para ti, doña. Yo no soy canto la noche, no te doy interina Y te traigo este rango, que te mando tu marina Yo no soy canto la carina, llévame de patadera Yo te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Y te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Y te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Y te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Yo no soy canto la carina, llévame de patadera Yo no soy canto la carina, llévame de patadera Yo no soy canto la carina, llévame de patadera Yo te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Y te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Yo no soy canto la carina, llévame de patadera Y te ayudo a pilotear, yo te ayudo a pilotear Yo no soy canto la carina, llévame de patadera ¡Gracias!